En realidad, muy contentos, muy orgullosos, muy agradecidas a todos. Al Intendente, Germán Giacomino, y en especial a mis compañeros, porque entre todos hicimos que esto fuera posible, no fue fácil. Así que tiempo, dedicación, cada uno ayudando con instalaciones eléctricas, con pinturas, entre todos se pudo hacer, esa es la realidad. Así que nada, muy contentos y además vamos a brindar un mejor servicio. ¿Dónde funcionaban previamente? Previamente es casi en la entrada por Lisandro de la Torre. Era una oficina sumamente chiquita donde podíamos atender a una persona por vez. Acá la realidad es que al tener varios espacios, podemos tener el consultorio médico, un consultorio de psicología, donde se van a hacer las juntas médicas psicológicas y bueno, un espacio donde van a estar las secretarias o el resto de la gente. ¿Es mucha la demanda que se genera en esta división? Y la verdad que sí. Sí, acá tengan en cuenta que todo accidente de tránsito, mordedura de can, todas las personas que se lesionan violencia de género, todas pasan por medicina legal para que nosotros podamos realizar un informe médico y eso pueda seguir la vía judicial que corresponde. ¿Qué profesionales integran el equipo de trabajo? Bueno, en realidad yo soy la jefa, Victoria la subjefa, tenemos a la doctora Orpela, Carina, el doctor San Miguel, Gustavo y Carlitos Suchi, que es nuestro psicólogo, a don Oren. Bien, bueno, y las chicas que son las secretarias, Viviana Lema y Mantonella Cabelloneda. Muy bien, bueno, así que entonces todo un significado muy importante el que tiene contar con un nuevo espacio aquí en la jefa. Sí, lo más importante es que contamos con un lugar donde podemos distribuir las diferentes acciones que se realizan en esta oficina, que son laboral, forense, entonces es un espacio que nos va a brindar, digamos, comodidad, nos va a brindar, digamos, seguridad, porque en el caso de cuando tenemos que realizar juntas donde se tienen que tratar situaciones, digamos, delicadas, teníamos que contar con un espacio de privacidad donde la persona se sienta cómoda, contenida, donde no haya interrupciones, que es por ahí lo que nos pasaba en la otra oficina, donde tenía un espacio muy pequeño, donde compartíamos las diferentes labores, todos los profesionales. Bueno, esperemos que, creo que llena todas nuestras expectativas este lugar y bueno, y como dijo Romina, agradecidos a todos por el apoyo que nos han brindado y especialmente a cada uno de los que integran este espacio, que sin la colaboración de cada uno y sin la presencia de cada uno no hubiera sido posible.